Hola chicos, aquí Experimentando vamos a experimentar hoy lo que sería un formato tradicional de vídeo de colonias así tipo top. Este top que os traigo hoy al canal es el de las fragancias clásicas que tengo para usar en invierno y que a mí me están funcionando ahora que estoy un poquito alejado de lo que sería la compra masiva de fragancias y ya tengo lo más o menos resuelto el aprendizaje que quise sobre el mundo de las fragancias y ahora simplemente ya me he hecho lo que me da la gana. En este caso todas estas fragancias son muy parecidas y por eso os quiero agrupar todas en un mismo vídeo, fragancias invernales, fragancias que desde lo clásico os hará avanzar en el camino de conocer el mundo de las fragancias. Aquí tenemos la primera, aquí tenéis Agua Fresca Betiber de Adolfo Domínguez, ahí la veis, fragancia que os he traído muchas veces al canal, hay gente que puede criticar las Adolfo Domínguez por lo que quieran, pero vamos que para iniciarse en el mundo de las fragancias están muy bien, la Agua Fresca salió en los años 90, es la que podéis encontrar en cualquier supermercado, otras ya como esta, pues a lo mejor pueden estar, pueden que no estén, pero en otro tipo de perfumería masiva como puede ser el Primor, por ejemplo, pues tenemos este Agua Fresca Betiber, una fragancia que os va a dar las 6 horas de duración, super clásica que nos recuerda porque esto tiene licencia de Puts a las fragancias clásicas al Betiber de toda la vida Betiber de Puts, es una fragancia de rosa amaderada, fragancia muy masculina y aquí la tenéis que os va a costar unos 19 euros, muy recomendable para iniciarse en esto. Continuamos, siguiente fragancia, ahí la veis, Tabac, ahí la veis, Tabac es una fragancia que me acompaña en momentos muy difíciles, me tuve que aferrar cuando no me encontraba bien a una fragancia durante el confinamiento y me aferré a Tabac. ¿Qué tiene Tabac? Pues es una fragancia salida, creo que es en 1959, ahora ha sido reformulada muchas veces, pero que está muy vigente, muy actual, fragancia muy jabonosa, con un secado amaderado, musgoso, muy masculino, como todas las que están aquí, pueden tener variaciones, pero realmente estas funcionan muy bien en invierno, este Tabac pues es súper masculino, no os va a decepcionar, esto es una fragancia pues que cumple con todo, salir en invierno a las 6 de la mañana a trabajar, te aplicas esto y te sientes genial, y sobre todo también para después de la ducha, después de la ducha esto es una gozada por su lado jabonoso, alrededor de los 10 euros la versión Colonia, y aquí la tenéis, Intemporal Tabac. Ya os digo que tengo cientos de fragancias, pero en este momento, fijaos lo que tengo ahí, Eternity de Calvin Klein, Eternity de Calvin Klein, ahí lo veis, fragancia que cuesta 30 euros este botellón, creo que son 200 mililitros, no os recomiendo un botellón tan grande y que os compréis una botella más pequeña, con el tiempo te das cuenta cuando tienes muchas fragancias que lo mejor es tener frascos pequeños y tener muchas fragancias pero con frascos no muy grandes, porque cada mililitro que no te aplicas es mililitro que pierdes de dinero, y este botellón así no te lo acabas en la vida, la fragancia también jabonosa salida en los años 90 que está genial y que es muy versátil, prácticamente esta caminaría más hacia lo unisex en alguna parte que luego acaba siendo muy masculina y más o menos para las mismas circunstancias que Tabac, por ejemplo, aunque Tabac tiene algo especial que no tiene esto, Eternity de Calvin Klein, pues nada, otra fragancia muy recomendable, siguiente fragancia, que tú puedes ser el mejor experto, el mayor experto del mundo, que no es mi caso, pero vamos que esto no va a faltar en la colección de cualquier persona, Cool Water de Davidoz, quizá por muchos pensara para usar en verano o en primavera, pero es que esto funciona en cualquier época del año y en invierno funciona genial, hoy me la he aplicado, ha sido mi fragancia del día, y tened en cuenta que está baratísima, está en el Arenal, esta misma botella a 18 euros, la he visto, y esto es imprescindible, aprender desde los clásicos y dejarse de guiar tanto por todos estos de los Zaras y este tipo de historias, que tener un Zara o dos está muy bien, pero no basar vuestra colección en eso, desde lo clásico, es desde lo que se aprende, y ahí, si quieres quedarte en una persona que no quiere traspasar barreras de convertirse en un super experto, de las fragancias de tipo nicho, ni gastarte dinerales en fragancias, y simplemente esto es un divertimento para ti, y te gustan las fragancias, porque de eso se trata, Cool Water de Davidoz, fragancia de los años 90, salida, vamos a decir, acuáticas, parte musgosa, muy musgosa, amaderada, hay muchas fragancias que han imitado un olor súper conocido, y este toque salado, pues que tiene acuático, salado, musgoso, esto es lo que representa Cool Water de Davidoz, imprescindible en cualquier colección. Continuamos, durante el confinamiento, pues estaban cerradas las perfumerías como tal, y desesperado, y queriendo salir de casa y comprar una fragancia de diseñador, encontramos esta en cualquier supermercado, Pedro del Hierro Pujón, una gozada para aplicarse esta fragancia, también muy en la línea, una mezcla entre Eternity y Eternity Tabac, este tipo de fragancias, también fragancia con salida jabonosa, amaderada, musgosa, una fujer, más o menos también en partes, en la parte media de la fragancia, una fragancia que tampoco es que tenga una grandísima duración, te va a dar seis horas, pero es la más clásica de las fragancias de Pedro del Hierro, Pedro del Hierro está cambiando los formatos, he vuelto a ver la Intense en una perfumería de Druni, pero bajo un formato nuevo, pero guarda la acuática, esa azul que tiene, y la Pujón de toda la vida con el formato clásico, así que son sólo 29 euros, y es un acercamiento a las fragancias de diseñador, fabricadas por Tairolet desde Madrid, que son los mismos que fabrican, por ejemplo, las de Alejandro Sanz, puedo decirte algo, o las Pedro del Hierro, ahí la tenéis, una fragancia que está muy bien. Estoy experimentando con este formato, experimentando cosas nuevas, yo ya tengo una edad, pero creo que doy bien en cámara, aquí se ha puesto gente delante de la cámara, con peor imagen que yo, y muchos menos años, y sé que puedo hacerlo, en su momento lo hemos hecho, de la manera que yo veía oportuno, me interesaban otras cosas, pero este formato es muy fácil, tú te pones delante, y dices cuatro cosas de las fragancias, y vendes la imagen que tú tienes, que yo tampoco es que sea una persona con una gran imagen, pero no está tan mal comparado a mucha gente, que veo por ahí, hablando de fragancias, aquí tenéis Troussard y Huomo, una fragancia que sería para esa parte formal, que todos tenemos, tendríamos también lo jabonoso, tendríamos el toque amaderado muy fino, muy sutil, y esa parte floral, más o menos por el medio muy delicada, esta sería una fragancia para ponerse con traje y corbata, pero también una gozada después de la ducha, y una gozada para tu vida casual, para ir a trabajar a la oficina, no tiene una gran duración, las fragancias de Troussard y nos meten pocos mililitros, porque estos son solamente 50 mililitros, y cuesta a lo mejor 28 o 30 euros, merece la pena, y es una fragancia de mis favoritas, Troussard y Huomo. Otra variedad dentro de estas fragancias clásicas, serían las que, sería más o menos de barbería, por lo menos ese olor a Tersei de toda la vida, esto lo hemos visto en muchísimos revisados, de mucha gente, hacer este tipo de cosas, esto es muy sencillo de hacerlo, aquí lo tenéis, Oscar de la Renta por Luis, fragancia que cuesta 20 euros, fragancia que en la entrada de los grandes superficies, va a estar ahí de siempre, un gran diseñador Oscar de la Renta, hice un vídeo con las formas anteriores, de hacer los vídeos hace tiempo, siempre pecas por exceso, aquí vas a pecar por defecto, pero bueno, estos son los formatos que tanto os fascinaban, Oscar de la Renta por Luis, fragancia que sería más o menos una mezcla de muchas notas, acabaría siendo un efecto Aster Shein, un secado, una especie entre amaderado, musgoso, dulce, lo que representa más o menos, una fragancia de barbería, está muy bien Oscar de la Renta por Luis, te da mucha duración, y es una auténtica gozada usarla en invierno, porque esto, a lo mejor después de la ducha, pues a lo mejor no es esa fragancia que tanto te apetece aplicarte, porque te va a gustar más lo jabonoso, formal, y refinado también en cierta medida, y esa posculinidad clásica del Aster Shein, que tanto gusta a los que ya tenemos una edad. Y última fragancia de esta especie, como de agrupación de fragancias clásicas, que yo he abandonado, lo que sería la compra masiva, y son las que realmente hoy estamos en invierno y estoy usando, la sedes enterrado de algún rincón, Ungaro 3, Ungaro 3, las fragancias de Manuel Ungaro, que yo creo que ya se fabrican en Oriente Medio, por eso son tan baratas, tienen muchas, esta es la única que realmente he probado, me encanta esta Ungara 3, la tengo muy baja ya de cantidad, una fragancia que también tendría este toque, fragancia clásica de toda la vida, Aster Shein, este tipo de secado más dulce, en esta fragancia no habría parte jabonosa, ha habido una gran parte floral, una fragancia para traje y corbata, para etiqueta, y esta sería Ungaro 3, muy barata, unos 20 euros más o menos, la podéis encontrar, esta tampoco es que la tengan en cualquier sitio, tú vas al Arenal, y te encuentras solo el Ungaro Long, creo que es la más conocida, y las que acaban de salir al mercado, están intentando vender, esta seguramente tendráis que recorrer a comprarla en Notino, o en cualquier otro sitio, Ungaro 3, un clásico, de traje y corbata maravillosa, y terminamos el vídeo, que yo no critico a Zara, que a mí me encantan algunas, por lo menos las versiones antiguas de Zara, Zara Vibran Leather, la fragancia que más cumplidos me ha generado, en muchísimos años, una fragancia, una auténtica, gran fragancia, súper seductora, una fragancia de buena duración, en mi caso, por lo menos mi versión, que es la del año 19, más o menos, hay muchísimos flankers, todos huelen prácticamente igual, no merecen la pena comprar todas esas, si ya tienes esta, porque es que es comprar por comprar, no aporta nada, esta es la buena, la que genera cumplidos Zara, Vibran Leather, una aproximación a Crit Aventus, supuestamente sería piña, en este caso, pues es una versión bastante cítrica esta, con el secado amaderado, ahumado, el cuero así, muy sutil, muy agradable, y esto es, debe de cerrar, lo que es este top, porque aunque no sea de las clásicas, es una fragancia, que yo realmente estoy usando, en invierno, en verano, y en cualquier época del año, pues nada chicos, ha llegado el momento de pediros, que os suscribáis al canal, dejéis a la campanita, comentad lo que queráis, y vamos a despedir el vídeo, espero que os haya gustado este formato, que tanto os fascinaba, por lo menos hace unos años, y que tanto éxito tenían algunos con él, muchas gracias, nos vemos próximamente. y y ¡Gracias!